El Tabaco El Tabaco Mi Abuelo Se acabó Se le perdió Se le perdió Se le perdió Se le perdió ¡Epa! Su, 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 su Yo soy de pechir El Tabaco Perdió ¡Epa! Su, 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 su Perdió Y lo cuera Su, 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 su El Tabaco Mi Abuelo Se acabó 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 Se le perdió No más con, se le perdió No más con, se le perdió No más con, se le perdió ¡Epa! No más con